Por tanto, detrás de esa decisión de Xavi hay un durísimo mensaje, al canterano. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia. Y vamos a ver el duro golpe que recibió Ricky Puig en el último partido del Barcelona. A Ricky Puig le han mostrado la vía de salida del Camp Nou. Sería histórico que el centrocampista de 22 años se quedase en el Barcelona más allá de este verano, cuando desde el club le han demostrado una y otra vez que no cuentan con él. Paso con Ernesto Valverde, Kike Sentien, Ronald Koeman y también con Xavi Hernández. No cuentan con él. Ha pasado desapercibido y se ha convertido en un fijo en el banquillo azulgrana. Está el entrenador que esté, incluso cuando todo está pintado para que juegue. En el caso en concreto del partido de este martes del Barça contra el Celta de Vigo, en el que apuntaba a ser titular ante la ausencia de Sergio Busquets por sanción y las de Pedri y Nico por lesión, se esperaba que el de Matadepeda saltara al campo como titular para acompañar a Frankie de Jong y Gabi en la medular. Pero Xavi prefirió revolucionar su alienación y cambiar el dibujo del cuadro culé. Ha sido la enésima prueba de que Ricky Busch no entra en los planes del entrenador egarense desde que Xavi tomó las riendas del banquillo. Y antes del partido contra el Celta, el centrocampista solo había jugado 209 minutos. Y salvo el partido contra el Mallorca, en todos los partidos ha sido suplente. Anotó un gol contra los Asuna y en la victoria contra el Real Betis del fin de semana jugó 11 minutos. El caso es que contra el Celta de Vigo, Xavi apostó por cuatro delanteros y Jordi Alba acabó jugando más cerca del centro del campo, junto a Frankie de Jong y Gabi. La apuesta no funcionó y el entrenador egarense estuvo obligado a mover el banquillo y dar entrada al único centrocampista natural de la primera plantilla. Ricky Busch quien entró para reemplazar a un Ferran Torres que se había borrado del mapa del centro del campo una vez más. Ricky Busch jugó la segunda parte, 56 minutos aproximadamente por el alargue, y dejó buenas sensaciones. Llegó incluso a marcar el 4 a 1, pero su tanto fue anulado por un fuera de juego muy injusto. Llamó a la puerta de Xavi una vez más y habrá que ver si el egarense atiende, de momento parece que no y está más fuera que dentro del Camp Nou. Vamos ahora a hablar de Araujo y es que hay noticias tranquilizadoras sobre el estado de salud del uruguayo. Muy buenas noticias para el Barça. Ronald Araujo, uno de los futbolistas más importantes en la saga para Xavi Hernández, se ha recuperado de un fuerte golpe de cabeza sufrido en el partido liguero ante el Celta de Vigo. La colisión le hizo abandonar el Camp Nou en ambulancia, pero los buenos presagios han sido confirmados y ha recibido el alta hospitalaria, según afirma la cuenta oficial de Twitter del club. Así lo ha hecho saber el Barcelona en el comunicado médico publicado en sus redes sociales. Las pruebas complementarias al jugador del primer equipo, Ronald Araujo, han resultado satisfactorias y ha sido dado de alta hospitalaria. Su evolución marcará su disponibilidad. Expresa el tuit de la institución. Con esto, el técnico podría contar con él para el partido ante el Getafe, aunque todo dependerá de las sensaciones que deje en los próximos entrenamientos. El uruguayo ha sido una de las piezas fundamentales del entrenador dentro del centro once inicial, más aún con la tendinopatía que ha arrastrado Gerard Piqué a lo largo de la campaña. El catalán podría ausentarse en los últimos partidos, por lo que la recuperación de Araujo es clave para el esquema de juego de Xavi durante la recta final de la temporada. Pese a su edad, su experiencia y jerarquía en la defensa ofrecen garantías en el fondo culé. Vamos a hablar ahora de Dembélé y es que es el máximo asistente de la liga. La victoria del Barcelona ante el Celta de Vigo dejó otra actuación sobresaliente de Usman Dembélé con la camiseta culé. A poco más de un mes para culminar su contrato y con su futuro en vilo, el 7 fue el mejor del Barça en la noche del miércoles, desbordando a placer por el costado derecho y sirviendo dos de los tres goles locales, con lo cual llegó a tres asistencias en la liga, más que ningún otro jugador. Desde el inicio, Dembélé fue el más incisivo en el atrevido esquema ofensivo de Xavi Hernández con cuatro delanteros. El técnico de Garense puso en el once a Memphis Depay, Pierre-Emerick Abouillan y Ferran Torres junto al de Bernon. Pero el francés fue quien marcó la diferencia durante los 60 minutos que duró el partido. Sí, 60, ya que tras la salida de ambulancia de Ronald Araujo prácticamente no sucedió nada en las áreas. Usman destrabó el partido sobre la media hora de juego, el Barça no había tirado a portería y el Mosquito se inventó una gran jugada iniciada por un saque certero de Ter Stegen. El 7 recibió y encaró a Javi Galán y Franco Serbi, dejando los regados con Caño incluido para ceder al medio justo donde apareció Memphis. El neerlandés definió de primera y Matías Dituro fue incapaz de bloquear el remate sentenciando el 1-0. En la primera jugada del segundo tiempo, Dembélé desbordó de nuevo por derecha y sirvió a Pierre-Emerick Abouillan para que el Gabonés liquidara el partido con su segundo gol de la jornada. En total, el galo suma 13 asistencias en 20 partidos en la liga, dos más que su compatriota Karim Benzema. El 9 de Real Madrid ha dado 11 pases y gol en 30 jornadas del torneo, 10 presencias más que Dembouz. Tras el partido, el técnico Garense se rindió al de Bernon. Marcar la diferencia no es solo marcar goles, también es defender bien, parar o dar asistencias. Dijo en la conferencia de prensa pospartido, Cuando el equipo estaba peor, sale él y el equipo marca el 1-0. Es un futbolista diferente, capaz de generar esa jugada cuando ellos estaban incluso mejor que nosotros. Guzmán es especial, añadió Xavi. Claramente el entrenador Kuley quiere tenerle en el equipo para la próxima temporada. Vamos a hablar ahora de la autocrítica de Xavi Hernández. El Barcelona consiguió una victoria clave ante el Celta de Vigo, pero dejó muy malas sensaciones en su juego. El cuadro dirigido por Xavi Hernández sigue enchufado en la clasificación y firme en la pelea por conseguir la segunda plaza de la clasificación de la Liga Santander. Pero con mucho que mejorar para convencer a la afición de cara a la próxima temporada. Este último tramo de curso se le está haciendo excesivamente largo a los culés y el partido contra el Celta ha sido la prueba de ello. El entrenador de Terraza reconoció en rueda de prensa que tuvieron la sensación de que contra 11 jugadores no podían y que en definitiva no han jugado bien. La buena noticia en cualquier caso es que la puntería estuvo afinada y de tres llegadas se consiguieron tres goles para la victoria. Contra 11 nos ha costado, nos ha faltado purcritud, pero hemos sido efectivos. Son tres puntos claves, quizá no hemos merecido tanto en la primera parte, no hemos estado tan bien. La sensación no es de jugar bien al fútbol, hay que jugar mejor, hay que entender lo que requiere el partido. Reconoció el entrenador de Garense añadiendo que debemos tener más paciencia, más dominio. Tras la expulsión ha sido más sencillo, contra 11 nos ha costado. Nos ha faltado purcritud, pero hemos sido efectivos. Seguimos en la lucha para hacer segundos. Asimismo, la Garense apuntó que su apuesta en el cambio de sistema, jugando con tres defensores, Alves Araujo y Eric, adelantando a Jordi Alba al centro del campo para que jugase como interior, no ha funcionado. No hemos estado bien, no lo habíamos ensayado, luego hemos cambiado y hemos metido a otro centrocapista más puro, a Ricky Push. Pero no hemos estado bien, hemos perdido muchas pelotas, no lo hemos entendido, faltaba pausa, orden, no hemos estado bien, es una evidencia, repitió. Volvió a referirse a la necesidad de jugar con más pulquitud para evitar tantos errores. Hay que jugar más sencillo, más fácil, cuando pierdes un balón, la siguiente debe ser oro, no se pueden perder, hay que tener más orden, hay que entrenar, no hemos estado bien. Sorrayando además que en muchos momentos podemos jugar un 3-4-3, pero tiene muchos riesgos. Hay que estar muy bien en vigilancias, se usa para ganar los partidos en la última media hora, pero no nos ha salido bien. Sobre Usman Dembélé, quien dio dos asistencias ante el Celta, Xavi destacó que marcar la diferencia no es solo marcar goles, es asistir, parar, defender bien. Él hace casi solo 1-0, luego se lo da a Ova marcar la diferencia, es capaz de marcar diferencias, ha marcado la diferencia cuando el equipo estaba peor, es un futbolista especial, es diferente. De Memphis dijo que ya veremos la próxima temporada, es un jugador importante, marca diferencias, es un líder, polivalente, trabaja bien, tiene gol, hay que valorarlo mucho. También se ha referido a Anso Fati, debe ir sumando minutos, ha estado muy dinámico y con una marcha más. Le veo bien, igual contra el Getafe lo podemos ver más, hablaremos con los médicos. Y sobre Rick Push, necesitábamos jugadores que llegasen al área, tiene competencia feroz como muchos del equipo, ha estado bien y estoy contento. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!